Ya coseché cúrcuma, saqué de aquí dos o tres maticas que estaban acá y nuevamente voy a resembrar. Entonces aprovecho el material, el producto cosechado, se puede deshidratar, se puede consumir así fresco y el resto pues tratar de sembrar. Entonces ya se movió el suelo, un suelo que está bastante suave. Se le incorpora abono orgánico que tengo acá para ayudar. De todas maneras, esta es una cama 100% en abono orgánico, pero ya las plantas consumieron parte de los nutrientes de este suelo. Entonces hay que volvérselos a incorporar. Aquí tengo humus líquido, también le incorporo, le hago una rociada. Al igual, eso nos ayuda también a mejorar nuestro suelo. Gracias.